¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a hacer las taritas Una por ahí Otra por acá Eso, eso No, la luz No, la luz No, la luz Ok Descargar datos ¡Suscríbete! 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 Ok, ok. Hey, hey! Chau mal Ya nos vamos a morir Bueno, antes, quiero decir Analia estaba cerca de un cuerpo ¿Tienes algo que decir? Analia estaba cerca de un cuerpo y estaba yendo a armas Estaba saliendo de... De un lugar Que no me acuerdo como se llama Ella estaba entrando a otro grupo Que tampoco me acuerdo como se llama Estaba allí No, 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 no No, ella nunca había un cuerpo ¿Tú no te topaste conmigo? ¿Tú no te topaste conmigo? No 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 No, ella sí Entonces fue... Alguien se mutó Ya me sé ¿Pero tú? ¿Dónde? En... ¿Dónde tú estabas? En... 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 En realidad Isabel O sea, si somos tres... Esa ¿Somos tres? No sé si me importar Ay por favor que me hacemos tres ni al plazo Virg Leche Traidooor Chai, tu te disfrazaste de Analia por lo recomendante Si, yo lo habia disfrazado de Analia por eso que no me fui a la alcantarilla Sabe de la alcantarilla y me mato Y nadie me preguntó que tal les estaba haciendo Exacto No, pero digo, para la proxima no maten a Luger que les detectaron Si Si, pero no, eso si ya no Ya eso seria trampa Si, me maté a carla Amigliarte La madre creo que Pero callate Chama Chama No, 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 no No, 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 no eso sube la temperatura ahí está toma no, está bien no, no no, no está ahí está ahí no, no no, no no, no no, no 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 que esto ya estoy vivo porque te voy a matar oye chichi y nos está haciendo miren miren no me deja ni defenderme qué cosa mire es culpable ya que esto es malo no deja ni a uno defenderse y por qué te vas a defender si no eres tú no estaba haciendo a mí analía y dar vos te ve debemos de arte ok les asegura de quedar bueno no me está inculpando y diciendo que es lo que me transmite confianza primero que todo el lugar está y vio que yo salí de especímenes así yo salí de la puerta de la tarea no puedo haber sido yo porque entonces porque tú me seguías porque yo te seguía yo te estaba siguiendo una vida te seguí y te vives mutarte bueno o sea salir de la mutación web y ahí corría el botón es que me perseguiste y a nadie hay lugar que estaban allí en la sala de reuniones a no y eso es que no es todo yo no me montaba era ahí en el solido específico por la parte de abajo por ahí daniela daniela y daniela muy eres tú eres tú por daniela no soy el voto por daniela y yo me está echando la culpa ok cosas conocen así si no es daniela es dar vos no será yo si era yo no pero qué cosa mira yo estaba montada en dar wolf para hacer que sospechen de él y luego él me dejó de puntearme y yo como a matarlo a matar y luego me quedo con una pared también nos está haciendo en mi enlace de eso vas a jugar sí pasó en código pero mi pregunta al oye yo no te asegura de que no era dar wolf pasen con ellos pues en general chiquillos transmitía nada no hay nada en general pero ya voy ya voy y y oh motel Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no sabía que era daniela por eso la bote no pero qué cosa me tocó impostorado no pero eso sí eso sí yo tenía mi plan pero lo de las tareas me la daño tiene mi plan de montarme haciendo lugar matar a agrod una de ustedes dos reportar el cuerpo y dijeron de que estaba culpando a luber y entonces me planean unir a ustedes tres hasta que reportáramos ese cuerpo con ustedes ok una pregunta porque dices eso yo sabía que tú sabía tú votaste a luber o sea si hubieran sospechado de mí mejor lo hubieran dicho y soy malísimo como impostor voy a hacerle seguramente pero bueno tú lo que ve voy a tratar de sistearme y matar al frente de otra persona y No, no, no. Oca, 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 oca. Eso, eso tiene viento. Digo, de tiempo. E pero... Oca, oca, oca. Oca, oca, oca. Oca, oca. Analia, ¿tú dónde estabas? Analia, ahí estaba con ella y, no, la, bueno prácticamente, ella estaba haciendo escáner yo la vi, yo entré para ahí, a buscar dónde estaba mi tarea, que me perdí y de ahí me iba a ir a sala de específicos y me seguía no, yo no te seguía, esa no era yo ¿tú te quedabas con ella? Estaba contigo cuando reportaron el cuerpo por eso, cuando reportaron el cuerpo, alguien me estaba siguiendo no, yo no te estaba siguiendo, yo entré al donde me decían la tarea y tú estabas ahí parada y te moviste cuando viste que yo no estaba avanzando no te estabas aboteadas ¿cosa? no sabías que era yo o que yo estaba ahí contigo si las luces estaban saboteadas que me acerqué mucho a ti, te vi no, 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 porque si te hubieras acercado mucho a mí yo hubiera visto todo te hubiera visto todas, pero no ¿tú dónde estabas? ¿dónde estabas, de hecho? ¿tú dónde estabas? ¿está el cohete? ¿está la tarea del cohete? ¿está la tarea del cohete? ¿está la tarea del cohete? estaba en la mesa también estaba ahí al lado de donde está lo del cohete ¿está la tarea del cohete? ¿está la tarea del cohete? ¿Qué? Skip, skip Skip, skip, pero Miren, luego me le digo algo Analia estaba en la hora Antes de que se sabotearan las luces Literal Igual eso Vale Ay, c**o ¡Chau! Gracias. 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 ¿Uso? ¡Ay, no, Dark Wolf! ¿Cómo se dice, Dark Wolf? ¡Ay, no, Dark Wolf! Eso no se dice. Bueno, bueno, nada más me deja claro de que soy inocente. ¡Ah! Ah, ¿no dijiste nada además de que me mataron a ti disfrazados de mí? Cosas. ¿Dónde estabas? Yo lo mismo estaba en gasolina. ¿Analía? ¿Dónde estabas? ¿Analía? ¿Analía ya te había dicho? Pero no lo tomo con la coche. Repita, Analia. Estaba en armas. Armas. Por ahora decir. ¿Ya? ¿Por qué? Yo no fuiste a ver los alrededores. ¿No fuiste a verlo de gasolina? Con el gas y todo eso. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Analia, apaga tu micrófono. ¿No fuiste más? ¿Qué? ¿Qué? Yo no fuiste a por esmigra. Te amo ser tú, chéy. Eso es fecho de Daniela. Eres tú, eres tú. Se me quedó aquí, loco. No fuera de aquí. 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 Eeeh Ay Dios mio 17 ¡Mira! ¡Rira loobr! ¡Rira loobrr! No, pero, oye, disfrazarte de mí, no, yo reporte, no, que no quiero ¿Qué pasó? Eh, él me mató Pregunta, Aroth, ¿a quién fuiste? Eh, ¿a quién protegiste? Eh, a ustedes, a los que están cerca de Lower Lower Pero cuando yo reporté el cuerpo de Dark Wolf Eh, pues, no sé Espérenme Yo, yo protegía a Dark Wolf, pero se quedó quieto y, pues, y, pues, duras 10 segundos, bueno, 5, creo Y es que tú lo tienes que protegir No, 10, 10, 10 Uno, 10, y, pues, protegía a Dark Wolf, pero estaba haciendo la tarea y se, y lo mataron ahí Bueno, Dark Wolf, entra, 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 entra Voy, 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 voy A mí me mató, porque yo estaba, yo lo vi como con mi skin y después fui al botón, pero me mató antes Y a ver quién era Ay, clásica, clásica Estar a alguien con la misma skin que llevas, que lo que era Vamos a ver Únete, únete, únete Ya va, o Ya, dale, sí, mira, dale, sí, mira O sea, pero, es súper loco Bueno, ya, ¿qué? A mí, qué hace Ok 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 Ok, he terminado las vainitas 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 Ok, yo era el científico Yo era el científico Estos dos estaban juntos Y haciendo su escáner O sea, tú no tienes escáner, Lía No, no, yo solo tenía escáner Yo solo Yo no tenía ah bueno pero estaban estaban juntos así que como el área y hace muy bien se debe pt que más nada aceptando el tema loco y apoyando no me estemos tres hermanos y el gobierno de la vista hoy movistar confirmó cambia tan movistar a munich inicial pues yo por favor que no se va a sentir mutiados vamos 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 es un tripulante ok 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 listo eso eso vamos 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 a ¡Suscríbete! 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 No quiero decir algo Vije que alguien se transformó en mí y pasó al lado mío Eh, bueno A ver, ya Luzes ahora mismo, estábamos Creo que a Grox, yo Yo iba a estudiar electricidad pero yo creo Yo iba a estudiar electricidad, pero yo creo que iría a Lover y a otro Ir allá, así que fui a Hacer la tarea de la gasolina en garaje A ver ¿Dónde está tu cuerpo, Lover? yo estaba por ahí entre comunicaciones y yo se ha ido como bajando cuando salimos de arreglar la luz bajé y estaba por ahí ok entonces a ver el que estaba si estaba con nosotros está en luces también es algo sospechoso o también puede ser uno que lo mató mientras que no había luz estaba bajando electricidad yo quería preguntarles pensé en tocar porque había visto a la vida saliendo de una alcantarilla pero me acordé que existían los ingenieros así que el día de ingeniera así que si alguien más sale de una alcantarilla yo me morí bueno entonces si pero tú eres ingeniera no si alguien más sale de la alcantarilla pues salió el alien se mutó en ella ella se transformó en mí porque no alguien se transformó en mí y pasa al lado mío ajá exacto como a mí bueno a ver siento que es de agua porque era lo único que pasó porque a mí me pasó lo mismo que a ustedes sí 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 no me digan que no me guían a dañarse yo no te vi lo cuento lo viste yo no lo vi por ningún lado la verdad mucho ah es verdad que no había electricidad como eso se que ya votadísimo 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 si yo veré el amarillo no ay no mames si yo veré el amarillo que es que ver el amarillo que es que lo que pasó yo creo que es de árbol sí es que es de árbol yo no sé yo no sé yo escuché yo sé que no viste pero nosotros no temimos porque no había luz pero o sea te vio que estaba el amarillo y el negro ustedes son el amarillo y el negro no sé no sé yo entiendo que es árbol yo entiendo que es árbol yo estoy feo eras tú árbol yo estoy feo ¿a quién tenemos que votar? no sé yo sabía yo sabía era lo único solo el único solo quien se disfrazó de mí y pasó a lado de mí cuando voy a ver me mata disfrazado de Analia y yo me gusta mi hermano me encontró a ver jugando ahora voy a entrar voy a entrar voy a entrar voy a entrar bueno vamos a jugar ah ok también también tapate tapate mejor tapate 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 me probaste el color pagoso chau chau disque ah verdad no había la escritura no había la mierda eso me lo muchachaliza me salí a mi salí se me la vi esta cosa comprensible ahora se la come esa se llama karma y 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 Yo voto por Lía Yo pere Eh, bueno Vota por Lía No es Lía, es Analia No, no es Analia Es Agrox o Lower No, Agrox Agrox, voten a Agrox Agrox Es Agrox 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 No se acerque By ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno entonces yo ya estaba en garaje estaba al lado del garaje subiendo que iba al laboratorio yo escrito bueno a nadie acusamos en tipo de salas igual que es el guardia y 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